Magali, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Algún mensaje para tus seguidores que estarán a la espera? Sí, pero no es momento. Me has sentido pésame. Gracias. Magali Medina apareció esta tarde en la iglesia Sagrado Corazón de Surco, lugar donde velan a su padre Luis Medina Carpio. La conductora de espectáculos llegó junto a su incondicional esposo, Alfredo Zambrano. Presento al señor Luis Medina Carpio. Él es mi papá, tiene 92 años. Y en la figura de él quiero rendirle homenaje a todos los padres trabajadores. Dentro de la iglesia Sagrado Corazón de Surco se encontraba la madre de María Pía Copelo, quien la recibió con un cálido abrazo para darle las condolencias. A través de sus redes sociales, Magali Medina hizo de conocimiento público el deceso de su padre Luis Medina Carpio. Mi padre fue siempre mi mejor aliado, mi cómplice favorito y mi apoyo incondicional en todas las circunstancias de mi vida. Gracias a él me convertí en lo que soy. Me va a hacer mucha falta, y ya lo estoy extrañando muchísimo, aunque estoy convencida de que siempre, desde el infinito, estará cuidando de mí y de nuestra familia que tanto amó. Descanse en paz, papito de mi corazón, escribió Magali Medina. Mujer perseverante, disciplinada, decidida y siempre guerrera para lograr todo lo que quería en mi vida. Es el hombre que más admiro sobre la faz de la tierra. Y admiro igual a todos los papás en vuestras casas que son como el mío. Feliz día de hoy. La conductora viene recibiendo cientos de mensajes de apoyo y las condolencias respectivas por su pérdida. Más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.